¿Qué vais a hacer desde abogados cristianos ahora mismo, después de lo que ha ocurrido? ¿Vais a ir a Europa? Por supuesto, por supuesto que no nos vamos a quedar aquí, porque si no defendemos el derecho a la vida, que es el derecho fundamental y el más principal de todos, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, por supuesto que vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida, vamos a seguir defendiendo a las mujeres, porque la verdadera defensa de las mujeres es que no se criminalice, perdón, que no se utilice a las mujeres y que no se utilice a sus bebés para ganar dinero, porque entendemos y sabemos, además así lo demuestra la ciencia, que el aborto, por supuesto, que no ayuda al bebé porque le mata, además de una forma muy dolorosa, y tampoco ayuda a la madre porque la provoca una serie de secuelas, tanto físicas como psicológicas, de las que es muy difícil recuperarse y muchas veces no se recupera nunca. Esas son las que se salvan, que hay muchas que también mueren. Entonces, lo que no vamos a permitir es que se siga haciendo negocio con las mujeres, que se siga asesinando de forma tan dolorosa a bebés. Ahora que hablamos de respetar a los animales, podríamos pedir el mismo respeto para los bebés humanos que para muchos animales. Entonces, por supuesto que vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida, por supuesto que vamos a insistir, porque es que es evidente, lo diga o no el Tribunal Supremo, queda igual, pero cuando se ha tardado más de 11 años en decidir algo, que además ellos mismos dijeron que iban a decidir con celeridad, habida cuenta de la importancia que es que se están llevando vidas, cuando ellos mismos dijeron que se iban a dar celeridad, que iban a tramitarlo con especial urgencia, que le iban a dar preferencia y ya van más de 11 años, por supuesto que no nos vamos a quedar aquí, me da exactamente igual y nos da exactamente igual lo que diga el Tribunal Supremo, porque 11 años es un retardo malicioso y es prevaricación, y por supuesto que vamos a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si hay más vías, agotaremos todas las vías, porque no vamos a permitir que se siga utilizando a las mujeres para ganar dinero, que se siga jugando con su salud y que se siga masacrando a nuestros bebés.